Hola, ¿qué tal? El día de hoy te mostraré cómo hacer tu perfil de Facebook privado. Vamos acá a la esquina superior derecha a estas tres líneas horizontales y vamos a deslizar hacia la parte de abajo hasta encontrar la opción que dice configuración y privacidad. Ahora seleccionamos la opción que dice accesos directos de privacidad y después seleccionamos la opción que dice revisar algunas opciones de privacidad importantes. Una vez aquí vemos cinco categorías. Vamos a seleccionar la primera que dice quién puede ver lo que compartes. Ok, presionamos en continuar y aquí seleccionas qué audiencia o quién quieres que vea, por ejemplo, mi correo electrónico, fecha de nacimiento, amigos y personas que sigues. Aquí yo todo lo tengo público, así que voy a presionar sobre la opción que dice público para obtener estas otras opciones y voy a seleccionar solo yo. Ok, haré lo mismo en las demás opciones, solo yo, solo yo. Aquí en la fecha de nacimiento nos dice consejo. Si eliges solo yo para el 7 de junio, tus amigos podrían olvidarse de saludarte, o sea que si haces privada la fecha de nacimiento que tienes en tu Facebook, nadie te va a felicitar ese día, así que tú decides quién puede ver las personas y páginas y listas que sigues. Solo yo. Siguiente. Publicaciones futuras. Público. Seleccionaré amigos. Regreso. Y historias. Selecciono amigos solamente. Regreso. Y así sucesivamente. Acá nos dice limitar el público de publicaciones anteriores. Cambia a amigos la privacidad de las publicaciones anteriores que tenían la configuración público o amigos de amigos. Es posible que las personas etiquetadas en estas publicaciones y sus amigos sigan viéndolas. Esto es para publicaciones antiguas de hace 2, 3, 4 años. Puedes limitar estas publicaciones. Yo seleccionaré limitar. Nuevamente me vuelve a preguntar. ¿Limitar todo? Estás a punto de limitar el público de todas las publicaciones anteriores. Ok. Limitar. Siguiente. Acá tenemos la lista de bloqueados. Puedes seleccionar agregar a la lista de bloqueados. Y aquí solamente tienes que escribir el nombre o el correo electrónico de esa persona que deseas bloquear. Ok. Siguiente. Y listo. Puedes revisar otro tema. Algo que me parece importante es esta categoría. ¿Cómo pueden buscarte las personas en Facebook? Seleccionala. Continúa. Y aquí decides quién puede enviarte solicitudes de amistad. Por ejemplo, yo tengo seleccionado amigos de amigos. Tú puedes seleccionar todos, pero cualquiera dentro y fuera de Facebook te podrá enviar solicitudes de amistad. Así que para más seguridad, pues selecciona amigos de amigos. Siguiente. Elige quién puede buscarte con tu número de teléfono y dirección de correo electrónico. Número de teléfono. Solo yo para que sea privado. Correo electrónico. Solo yo. Puedes seleccionar amigos de amigos. Amigos. Solo yo o todos. Ok. Siguiente. ¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil? Puedes habilitar esta opción deslizando esta barra. En este momento yo la tengo deshabilitada. Así que le doy Siguiente. Y listo. Puedes revisar otro tema, pero en mi punto de vista esos son los más importantes. Vamos a regresar acá. Y vamos a ir acá a la opción que dice Ver más opciones de privacidad. Aquí en Configuración de privacidad puedes checar todas las opciones que tú tienes elegidas en este momento. Y si estás satisfecho puedes continuar yendo a tu perfil. En este momento yo voy a ir a mi perfil para darles una sugerencia. Y es que cuando vamos acá a editar nuestro perfil y agregamos por ejemplo detalles. Puedes agregar aquí algunos detalles. Por ejemplo, agrega tu situación sentimental. Y supongamos que mi situación sentimental ha cambiado y estoy divorciada, por ejemplo. Vean acá la opción de privacidad. En este momento está público. Todo el mundo podrá ver esto. Asegúrate de que tú selecciones amigos. O si quieres que esto sea privado, igual creo que puedes seleccionar solo yo. Yo selecciono amigos y guardo los cambios. Así que también es importante que cheques cada categoría acá. Por ejemplo, de tus detalles, tus pasatiempos. Los destacados, como ya lo comenté, esas fotos o historias siempre son públicas. Así que no podemos hacer nada al respecto. Pero algunos otros detalles aquí en nuestro perfil sí podemos hacerlos privados. O solamente visibles para los amigos. Así que ya lo sabes, cualquier duda o comentario déjalo aquí en la sección de comentarios. Igual si tú estás haciendo esto desde tu computadora. Te voy a dejar algunos enlaces útiles en la descripción de este video. Para que vayas directamente a esos ajustes. En este momento yo lo estoy haciendo desde mi dispositivo Android. Pero igual se puede hacer en la computadora. Y antes de despedirme quiero hacer esta observación. Y es que vean. Si presionan el logo de Facebook. Aparece esta animación de esta brujita deslizándose o volando por los cielos en su escoba. Y es que hoy es 31 de octubre. Y como saben en algunas partes se celebra el día de Halloween. O el día de brujas. Igual si vuelves a presionar sobre el logo de Facebook. Te redirige a la página de hashtag Halloween 2020. Y aquí aparecen algunas publicaciones populares. No sé si ustedes ya habían notado esto. Pero Facebook desde hace algunos meses hace esto. Como celebración o para anotar algunos días importantes. Hace estas animaciones acá en su logo. Tipo lo que hace Google cada festividad. Así que si ustedes celebran este día. Pásensela muy bien. Si celebran alguna brujita que conozcan por ahí. Pásensela muy bien. Y feliz inicio de mes de noviembre. Dudas o comentarios como ya les dije aquí en la sección de comentarios. O nos vemos en Facebook, Twitter o Instagram. Bye. Bye.